Muy buenos días a todas, bienvenidas a esta sesión número vigésima octava de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Siendo las 10 con 17 horas del día 13 de octubre del 2023, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Solicito a mi compañera, la regidora Lolis, que me va a apoyar como secretaria, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso, buenos días. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, justifico. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Justifico. Le informo que hay tres de cinco ediles, por lo cual hay quorum. Existiendo quorum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 940-2021-2024, suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicita a esta comisión autorización para seguir dando los talleres grupales de contención por parte de psicoterapeuta Araceli del Carmen Méndez Hernández, durante lo que quede de la administración 2021-2024. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano, por favor, si están de acuerdo con el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, mediante el oficio 940-2021-2024, suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicita a esta comisión la autorización para seguir dando los talleres grupales de contención por parte de la psicoterapeuta Araceli del Carmen Méndez Hernández, durante lo que quede de la administración 2021-2024. Es cuanto. Gracias. Pues bien, hoy agradecerle también a la maestra Miriam su presencia en esta comisión. Me solicita que se lleve a cabo un acuerdo para poder pasarlo a proveeduría, para que se autorice el pago de la psicoterapeuta Araceli del Carmen Méndez, quien está impartiendo estos talleres de contención de emociones de hace ya un tiempo atrás y los cuales han tenido mucho éxito. Entonces, pues esto sería lo que nosotros acordáramos, el que ya proveeduría les apruebe esos pagos. Si tienen alguna pregunta para la maestra, de igual manera me gustaría que levantáramos nuestra mano para permitirle el uso de la voz. Yo nada más, no dice aquí el monto ni nada, cómo se va a autorizar. Bueno, no es que ahorita se ocupe, pues ahorita es como ya la última etapa de un ciclo de cuatro talleres que ya nada más queda lo que es fidelidad en tu vida. Más que nada el acuerdo es para que la próxima, o sea, ahorita que ya los va a empezar, apenas los va a empezar, es ya como la culminación de los cuatro talleres. Es más que nada para eso, para que le puedan pagar los próximos talleres que vaya a impartir. El monto por sesión es como mil ciento cincuenta, mil ciento sesenta creo que es, por sesión, y estas son veinte. Entonces, es más o menos como veintidós mil y algo masiva lo que se pagaría sobre este próximo taller que sigue. Igual y lo que podemos hacer con esto es, cada vez que se vaya a impartir el taller, pasarles lo que la psicóloga nos manda, de cuánto va a ser, porque ahorita nada más tenemos ya programado esto para esto que resta del año. Ya el siguiente administración, porque ya fue una partida y todo eso, pues se va a empezar otra vez heridas de la infancia porque la gente lo está pidiendo. Ya serían dos grupos que ya se terminarían totalmente su proceso de cuatro talleres. Este que ahorita ya estamos solicitando, que ya va a terminar, fue de siete y media a nueve y media de la noche, todos los jueves, y ahorita está una asistencia de mínimo sesenta y cinco personas, y ha llegado hasta ochenta o noventa personas. Los constantes son sesenta y cinco, y ya a veces son, ahorita ya a veces van setenta y cinco, en la Casa de la Cultura. Los jueves, los jueves fue un día que la gente, la gente abrió mucho, inclusive el hecho de haberlo, bueno, de haber cambiado el horario de siete y media a nueve y media, también la gente hasta la que trabaja, que sale a las siete, llega. Entonces, la gente está muy emocionada, no nada más van mujeres, van hombres, y no han dejado, o sea, desde que empezó, no han dejado, inclusive ha habido gente que en el segundo taller y tercer taller se integraron y pidiendo que, como inclusive les han dicho a veces a los de la Casa de la Cultura, ¿y cuándo va a ser el otro gratuito de heridas de la infancia que van a empezar? Dijes que yo tengo que terminar, y igual y tal vez el próximo año, si tenemos la necesidad, inclusive la convocatoria, porque no se hizo convocatoria para este taller porque era demasiada gente y no hay un lugar como muy grande para que lo pueda dar, porque la terapeuta está preparada para doscientas, trescientas gente sin problema. Una ocasión alguien me dijo de que no, y no se pueden hacer talleres así, y dijo, claro que sí se pueden hacer talleres así. Dijo, yo estoy preparada y yo los he hecho. Entonces, el costo siempre ha sido el mismo, no importa la cantidad de personas. El que tengamos es el limitante porque inclusive no hay muchas sillas en el salón a que nos prestan que es muy grande, inclusive Casa de la Cultura no tiene tanta silla, pero la gente sabe y la gente se lleva su silla. Entonces, inclusive uno de los lugares que a ver si en futuras ocasiones arreglan que es el de este, el hospital de Jesús, ahí podría también. A mí una vez me hicieron la opción y dije, pues yo a donde quieran, pero porque todo es céntrico y la gente, la gente busca el taller. La gente busca el taller, inclusive personas de ahí mismo, dijo, yo nunca he visto tanta gente que fuera a un taller más que este. Dije, pues es señal que les va muy bien. Claro. Entonces, están en conjunto, inclusive si un día me dicen, ¿saben qué? No va a haber este taller, se les avisa a la gente porque hay un grupo de WhatsApp que tiene controlado a la psicoterapeuta y las personas bien contentas, así no importa, vamos para el siguiente. Entonces, no ha habido como momentos que digan, ay, es que ya se les bajó, se les bajó, no, la gente está muy motivada y la verdad siento que ese tipo de cosas es las que tenemos que fomentar más porque sí, sí les está dando un resultado. Claro, a donde haya asistencia hay que seguirlo fomentando, claro. Así es. Pues sí, gracias por el uso de la voz, Presidenta. Yo quiero preguntarte dos cosas. Una es, la partida ya existe para este ejercicio y la redacción así dice, durante lo que queda de la administración trascenderíamos al año siguiente, por tanto, la partida cambiaría o es el mismo proyecto. Es sería el mismo proyecto, inclusive si hay una partida, yo hice un proyecto exclusivo este año. ¿Cómo se llama el proyecto este? La partida es el 339. Es importante, te lo estoy haciendo, no está muy bien. Para que tu acuerdo se apruebe, siempre pedimos, se pide eso para que quede, de la partida tal, el recurso tal queda aprobado, tal curso, que es en este caso uno que ya tienes integrado a ese proyecto, ¿verdad? Yo quiero también... Inclusive son, la partida se llama, son conferencias emocionales, o sea, es exclusivamente esa partida, para eso se armó el proyecto de este año para eso y se tuvo un monto de 90 mil pesos para eso, la partida es la 339, entonces... ¿Están de acuerdo para aprobarla con su número de partida? Sí, la partida es la 339. ¿Del proyecto y le dice el nombre? Ajá, del proyecto. Tal número, tal. Eso te va a servir mucho para ti. ¿No tengas problema con el proyecto? ¿Y cómo se llama el proyecto? Igual y si le puedo... Es que no me sé el nombre exacto, pero sí es... Sí, pero sí hay una parte, sí hay como... Son para talleres, o sea, para talleres de contención emocional. Talleres de contención emocional. No pregunta la otra. Ok. ¿Este va a ser otra pregunta? La otra, en lo que pasa, consulta el plato, me dice que no. Mira, yo quiero comentarles, el otro punto es importante. Me ha dado la confianza de estar en proveeduría y esos temas nos hemos platicado tanto en medio de cobertura como en otros compañeros regidores que tienen que pasar por naturalidad. Tú eres la directora, los directores tienen la capacidad de que mientras tengas tú un recurso asignado para ese proyecto, tú puedes aprobarlo porque ya Tesorería tiene cabido aprobado una partida con un proyecto asignado para que tú lo ejerces de tal forma. Lamentablemente Tesorería no está regresando para que otra vez por comisión se apruebe. Pero, ¿por qué nos regresa? Cuando hay reglas de operación que se hace una convocatoria y vamos a ejercer un recurso con diferentes reglas, reglas de operación, entonces sí se tiene que hacer algo porque vas a llamar a gente externa a invitarle y esos tienen que ser calificados con ciertos requisitos para hacer una regla de operación. Pero en este caso no. Yo creo que, te vamos a dar el acuerdo, que ha sido así que Tesorería lo pide y es como redundar en lo mismo que ya tienes aprobado, o sea, no quiero discutirlo porque conozco estos temas tanto en mi comisión como en otra, te vamos a apoyar entre las tres y estamos de acuerdo para basificarlo. Facilitarte sí podría ser que se haga porque estás a la administración y ya te quitas todo este problema. Esperemos que no te vuelvan a mandar porque no es correcto lo que estás haciendo operativamente. Los directores tienen la capacidad de decidir siempre y cuando tengan un presupuesto aprobado, asignado y proyectado para eso, o sea, no hay ninguna duda, no hay otro antecedente que pueda crear un conflicto porque no hay reglas de operación, no hay una convocatoria distinta a lo que lo vas a asignar, entonces ese es el tema nada más para que... Inclusive, inclusive, o sea, esto, yo sabía eso y el primer pago del año, así se hizo y resultó que tenían que pedirle, preguntarle al presidente a ver si aceptaba que yo pagara porque no había pasado por comisión, entonces dije, pues si yo ya tengo un proyecto, o sea, inclusive pasó por tu comisión, pasó por tu comisión porque se le juntó mucho a la psicóloga debido a que ella iba a facturar, entonces se acumuló. ¿Se acumuló en mi comisión? Así es. ¿No es todo esto? ¿Te acuerdas? Ajá, sí, pero a mí se me dijeron que tuvieron que haberle preguntado al presidente que sí, para pagárselo, porque no se lo pagaron inmediatamente. Entonces, para que no pasara esto, regresé con ustedes a pedirles el favor para que en el siguiente taller, que es el último de esta serie, pues no me atrasaran el pago porque yo, o sea, yo a veces digo, sienten que como que a por mis armas quiero que paguen. No, o sea, si yo ya tenía el proyecto y todo eso, yo dije, pues es así. Ah, no, entonces dije, ah, ok, la última la paso por comisión para que no me ponga en esa traba, que porque... Este se lo haría que me está redundando, o sea, a nosotros nos queda claro cuál es nuestro que ejercer y cuál es el de ustedes. El presidente les dio una responsabilidad muy grande y la facultad de tomar decisiones. Estas que ya implican que el ayuntamiento en su conjunto apruebe un presupuesto o una partida de un recurso, es para que ustedes determinen en el momento que ya tienen clarísimo su proyecto y se aplica eso ya. Ah, y esto es para qué queremos el proyecto. Esa es la medida de decisiones, del llenar de decisiones y con eso cumples tú con el requisito, pero bueno, claro que tienen el apoyo de la comisión y claro que vamos a facilitar las cosas. Gracias. Lamentablemente es redundar en parte, entonces lo he dicho públicamente en las comisiones, no es necesario, pero ya, con gusto les facilitamos. Ajá, perfecto. Ya nada más que la factura específica ya no importa el nombre del proyecto. Ah, sí, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto. Sí, el proyecto. La partida la tenemos. Sí, también. Ah, perfecto. Pues aprovechar para felicitar a las personas que se han dado la oportunidad ahorita de asistir. Que los temas emocionales, psicológicos, nos han traído en Tepatitlán, muchas personas que no tienen esta ayuda, este apoyo de tener una asesoría psicológica donde les dé una esperanza, una oportunidad de vida. Yo creo que se tiene que hacer difusión en estos cursos aún más, que bueno que van a 65, pero ojalá y fuera toda la población que no tiene un recurso y que pueda acceder a estos cursos, cerrar cicatrices, pues yo creo que todos tenemos en cualquier etapa de nuestra vida algo que tenemos que sanar y pues qué importante es que la Dirección de Igualdad Sustantiva está atendiendo a este sector. Felicitar a los hombres y mujeres que han tenido la oportunidad y se han dado el tiempo para mejorar su calidad emocional, su calidad de vida. Y invitar para que si el curso se va a volver a iniciar, estén alertas, atentos a participar y pues felicidades a las personas que han asistido y a la Dirección de Igualdad Sustantiva. Yo tengo una pregunta, Miriam, ¿se va a abrir un nuevo taller? Pretendo que para el próximo año tenga el presupuesto y en cuanto se tenga y se pruebe, sí. ¿Y las invitaciones se hacen mediante la página del gobierno o simplemente a la gente? Yo creo que se platica. Es que lo que pasa es que no alcanzamos ya a veces a dar la invitación por parte del gobierno porque ya está lleno. Ya está lleno. Entonces tú cuando dices, no es que ya no tengo gente, o sea, yo no tengo lugar para atenderlos porque no tengo lugar grande, entonces ya opto por no invitar a nadie. Porque ellos mismos, de voz en voz, se va bien rápido y toda la gente, ah, es que ya me he invitado otra vez. Y tú llegas la primera sesión y ya está llena y tú dices, ah, pero si apenas vamos a... O sea, porque a veces así como que empezamos, ver cuánta gente llega para hacer la invitación o si ya hay suficiente, pues entonces ya no puedes invitar porque ya no tienes el lugar ni le vas a dar el espacio. Hablando del tiempo, ¿por qué no conseguir no sé cuántas butacas sean en el... y es más adecuado en la Casa de la Cultura en el... No me lo quieren prestar. No me lo quieren prestar porque quieren dejarlo abierto para eventos. Entonces, ellos tienen otro auditorio que pudiéramos conseguir, no sé qué importante. El de, no sé, pero no tienen cómo. El del asilo, no sé cuánto... En Espíritu también está otro auditorio, creo que ellos se pueden sumar porque si no te cobra más la ponente y hay mucha necesidad y demanda de eso, entonces tenemos que buscar un auditorio mayor. Es más, en el mismo Redif, si estamos a un año... Así porque apenas está empezando. Sí, porque apenas, pero ahí también sería otra opción. En el auditorio del DIN. En el auditorio del DIN, claro. En el auditorio del DIN, claro. En el auditorio del DIN se puede programar con esa ambición de... Si hay necesidad y hay respuesta, pues tenemos que aprovechar para darle más atención a más personas, ¿verdad? Exactamente, para que puedan recudir más personas. Yo te dejaría ese reto, Miriam, esa oportunidad más bien para ver cómo lo llegamos a más. Fíjate que el DIN probablemente también te lo pudieran prestar. Y eso no tendría un costo. Sí, bueno, eso porque apenas está nuevo, igual es una nueva opción. Sí, también. Y te caben más personas. Y ya con agenda programada, píllese en la noche, esa nueva... Sí, no interfieres con el trabajo del DIN. Así es. No es las horas que ellos laboran. Entonces sería también un lugar ideal. Yo creo que ahí mínimo te caben 100 personas, por muy pocas. Vamos a platicar con la directora, a ver qué te dice. Sí, igual y sí, porque ya hay que habrían como 150 personas, yo creo, ¿no? Por lo que veo, así, acomodaditas. Sí, acomodaditas puede ser. Muy bien. Súper bien. Y ya pues si no hay suficientes sillas, por lo menos ya está amplio, porque también acá hay mucho ruido por lo de los camiones y todo eso. Yo he estado ahí y sí es como de repente... Interfiere. Interfiere mucho. Correcto. Y hasta el estacionamiento, porque en el cielo también es un problema para... Sí, es un problema para estacionarse. Muy bien. Pues adelante. Felicidades, Miriam. Sí. Muchas gracias. Pues felicidades a todos. ¿Te lo escucha el dato? No. Bien, lo podemos aprobar, mientras tanto con la partida. Con la partida. Con la partida. Y siento que se completa, sabemos que está el presupuesto para talleres y... Ajá. Ok. Entonces, bien, el acuerdo quedaría de la siguiente manera. Mediante oficio 940-2021-2024, se autoriza a seguir dando los talleres grupales de contención por parte de la psicoterapeuta Araceli del Carmen Méndez Hernández de la partida 339 durante lo que queda de la administración 2021-2024. Si están de acuerdo, por favor, de levantar su mano. Gracias. Queda aprobado el acuerdo. ¿Pasamos al siguiente punto? Claro que sí. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. No existiendo puntos varios. Pasamos al siguiente. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bien, pues esta comisión da término a las 10.35 de la mañana del día 13 de octubre del 2023. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, compañera.